Creo, Ponce, que de aquí a unos años, Brunetta tiene lo necesario para convertirse en ídolo de la afición de Tigres. Tigres tiene en sus manos a su futura gran estrella, así lo veo yo. Y yo ya incluso veo este cántico, Edun, en el Estadio Universitario, en su momento con Lucas Lobos, lo veo con Brunetta. Vamos, Juan Brunetta, oh, oh, oh. Suena bien, ¿eh? Suena bien ahí con la hinchada de los Tigres. Sí me agrada para que sea ese cántico nuevo del ídolo Brunetta. Sería, vamos, Juan Brunetta, oh, oh, oh. Suena bien, ¿no? Vamos, Juan Brunetta, oh, 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 oh. Me gusta, ¿eh? Sí, suena bien, ¿eh? Me agrada. Me imagino un gol de tiro libre al Monterrey, minuto 90, lo gana Tigres 1 por 0 y Juan Brunetta. Vamos, Juan Brunetta, oh, oh, oh.